En cuenta con vientos de 175 mil kilómetros, 175 mil kilómetros por hora y en la dirección va hacia el noroeste. Saludos, ¿qué tal mi gente? Bien adentro de tu canal, suscríbete, dale like y estamos aquí con la tercera edición de Bien Adentro. En el día de hoy, primero que todo, quiero recordar al pueblo dominicano que tenemos que estar pendiente de las negociaciones que haga el gobierno con la Barrick Gold. No vamos a permitir que negocien el contrato de nuevo, que lo prolonguen, que hagan un nuevo contrato a espalda del pueblo dominicano para el gobierno coger los cuartos para ellos. La Barrick Gold de esos canadienses que no quieren saber de nosotros los dominicanos, no tienen a casi ningún dominicano trabajando ahí en Cotuí. Coger todo el oro del mundo y agregar todo el veneno que ellos puedan regar, vaina tóxica que le hacen daño a la salud, especialmente de los niños. Mientras tanto, nosotros, el pueblo jodido, sin cuarto y con mucho veneno regado y el gobierno chilin cogiendo todos los cuartos para ellos. No señor, no vamos a permitir que renegocen el contrato. Dígale que no. Ahora con las noticias, el alcalde de Santo Domingo Este, Diego Astacio, informó el martes el descubrimiento de un cadáver en estado de descomposición avanzado en el río Sama, mientras evaluaban los estragos causados por el huracán Beryl en la zona. El cadáver podría pertenecer a un campesino de la región de Yamasao, Monte Plata, presumiblemente perdido mientras intentaba cruzar el río. Un hombre de aproximadamente 55 años de edad llevaba consigo una bolsa o una mochila amarrada y se estima que tenía entre 4 y 5 días en el agua antes de ser encontrado. Por otro lado, este miércoles se entregaron a las autoridades dos hombres implicados en el crimen de sangre a tiros del raso de la Policía Nacional Norberto Alexander Sierra Franco en un hecho ocurrido el pasado sábado 29 de junio en Cambita Garavitos, provincia de San Cristóbal. La dirección provincial de la policía identificó a los acusados como Edgar Yomervi Pinales Medrano y Carlos Pinales Arias Arias El Cambumbo. Ambos acudieron a la dotación policial acompañados de sus abogados y familiares. La entrega de Pinales Medrano y de Pinales Arias se produjo luego de que fueran identificados por la Policía Nacional como los presuntos autores de la muerte del alistado de 25 años quien recibió varios tiros. Las autoridades habrían exhortado a los sospechosos a que se entregaran por la vía que ello más le conveniera. Además, Edgar Yomervi Pinales Medrano estaba siendo buscado por otro caso y tenía una orden de arresto en su contra. De ahí nos vamos para Sabana Centro en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, donde se ha reportado una tragedia con dos personas muertas a tiros y un herido en la calle 8 cerca de la esquina con la calle 7. El suceso acaba de ser reportado y está comenzando a circular en medios de comunicación y en redes sociales algunas imágenes desde el lugar de los hechos donde se muestra una gran cantidad de curiosos en el área esperando respuesta sobre lo ocurrido. Los cuerpos de las víctimas permanecen en el lugar del incidente. Ya están presentes a las autoridades competentes para proceder con las indagaciones y levantar los cadáveres. Así que por el momento eso es lo que hay. Y siguiendo con más detalles sobre el incidente lamentable en las lagunas de Nisibón, provincia de Alta Gracia, Kendri Cesarina Soriano Mingetti, una de las jóvenes atropelladas por el maldito loco conductor de una camioneta reveló detalles escalofriantes sobre el trágico suceso según su relato. A Julio Arache, el incidente comenzó con un simple roce de vehículo provocado por el conductor de la jipeta identificado como Víctor Vázquez, adias Víctor Bola de 48 años. Yo estaba en la bomba con mi amiga y yo le dije vámonos que tengo que trabajar temprano. Cuando salimos, que yo saqué el motor del parqueo, esa jipeta dio para atrás y me chocó, manifestó Soriano Mingetti, la cual acotó que está viva porque Dios me dio otra oportunidad de vida. Kendri, de 27 años y madre de tres niñas, narró que ella y su amiga Joelis Mota e Enríquez estaban por marcharse cuando la jipeta dio marcha atrás y las golpeó. Dijo que vio cuando bajaron el cristal del vehículo, pero no le puso asunto, porque yo ni nada le dije. Ya que no andaba en problemas, de hecho la víctima me dice que no escuchó nada. Cuando bajaron el cristal, solo esperaba que arrancaran. Aunque le advirtió al conductor sobre el choque, no hubo mayores intercambios, es decir, solo le dije ten cuidado que me chocaste allá atrás, no le dije más nada. Así que el maldito desquiciado del diablo ese y a todas las personas que le tiren un vehículo a propósito arriba a otra persona, 30 años, quítenle todo lo que tiene, todo, quítenselo y déselo a la víctima, porque nadie está supuesto a estarle tirando vehículos arriba a nadie. Usted quiere matar a una gente, entonces lo más que le puede encantar de 30, denle en 30. A esos pendejos que hay que se le quita la maña de una vez, el que no tenga la capacidad mental para andar en un vehículo, porque no ande, que ponga un chofer, que ande en guagua o lo que sea, pero no ande porque va a matar a una gente. Y si no lo trancan a este pendejo, eso es lo que va a hacer, matar a una gente, sentirse con fuerza. Ah no, no me hicieron nada, me salí con la mía. Así que si paga cuartos, si tiene influencia, fuck you. 30 años, son 30 años. Ustedes vieron ahí, esa mujer no le hizo absolutamente nada y vinieron y la trataron de matar a las dos. Y por último, en Baní, esta tarde se registró un accidente en la calle Máximo Gómez, provincia Peravia, en Baní, donde un camión chocó a un motor en el que viajaban dos jóvenes de nacionalidad haitiana. Uno de los jóvenes resultó gravemente herido. Como consecuencia del choque, el incidente está siendo investigado por las autoridades locales para determinar las causas exactas del accidente. La noticia está en desarrollo y se espera que se proporcionen más detalles en las próximas horas. Hasta la próxima. ¡Gracias!